Hola creador de historias Bueno, estoy haciendo este video precisamente para decirte qué expectativa tienes tú al momento de ingresar a un taller de creación literaria a un curso o incluso hasta la licenciatura en letras Te comparto que yo cuando ingresaba a un taller de creación literaria a un curso o incluso hasta la maestría en literatura lo único que yo quería era concluir mi manuscrito y no fue así no fue así, ¿por qué? porque uno llega con la expectativa de que en el taller o en el curso o en mi caso, iba a concluir todo y ya iba a salir mi manuscrito bien definido, bien hecho no estoy diciendo que un taller, un curso o incluso la maestría no te funcione porque son herramientas que te van a ayudar entonces, ¿qué funciona para terminar un manuscrito? pues lo que funciona, en mi caso lo que está funcionando es tener un espacio adecuado en donde pueda escribir y sí, hay que estar súper conscientes que la mayoría del trabajo va a ser para nosotros de repente uno se imagina y dice con un taller de creación literaria de verdad que alguien me va a ayudar y ese alguien va a sacar mi manuscrito las cosas o las dudas que tenga y no, realmente no es así realmente uno se tiene que sentar elegir un espacio de tu casa el cual te funcione te tienes que sentar día a día a escribir en un horario determinado para terminar tu manuscrito, para terminar tu primera historia tu primera novela, tu primer cuento mágicamente no existe nada, ¿no? entonces hay que ser muy disciplinados la disciplina lo es todo en mi caso hago eso precisamente elijo un espacio en mi casa un horario determinado puede ser que te encante escribir en la mañana te levantas a las 6 de la mañana escribe 5 horas o 4 horas luego o en la tarde o en la noche incluso hasta los que escriben en la madrugada que ya no hay nada que les moleste por eso yo les digo investiguen a sus autores qué les funcionó a ellos y a lo mejor alguno de los tips les puede funcionar a ustedes yo estoy haciendo esto yo elegí el espacio en este caso que es la sala de mi casa donde está mi computadora y ahí empiezo yo a trabajar normalmente trabajo 5 horas diarias en escritura para yo adelantar el texto muchas veces pasa de que no escribes nada y te quedas solamente pensando no pasa nada estás creando dicen que la creación es diferente muchas veces necesitas un espacio moverte a otro lugar si ya en el lugar que estás ya no te funciona tienes que buscar la manera de que tú te puedas que tú te sientas a gusto entonces a mí me funciona esto yo me encierro y empiezo a trabajar cuando ya de repente estoy muy frustrada y no me sale nada y no empiezo a idear cosas pues me salgo a dar una vuelta camino y al momento de regresar empiezo otra vez y la creación comienza así que ¿cuál es la expectativa para ti de los talleres y de los cursos o incluso la licenciatura o hasta la maestría de literatura? sí funciona porque te dan herramientas pero para concluir tu cuento novela historia lo que tú quieras necesitas a fuerzas disciplinarte así que espero que te funcione esto y pues nos vemos para la siguiente hasta luego creador de historias